¡Únete a la familia Kids Hut! Desastres Naturales. El volcán. Tía, ¿puedes ayudarme ahora con mi proyecto del volcán? Claro que sí, hermanito. ¿Cómo te ayudo? Estoy intentando averiguar cómo hacen erupción los volcanes. ¿Puedes explicármelo? Por supuesto, Tofu. Los volcanes erupcionan cuando el magma y la ceniza escapan del respiradero de un volcán. ¿Magma? ¿Qué es eso? El magma es roca fundida que se encuentra bajo la superficie terrestre. Cuando llega a la superficie, se llama lava. Oh, ya veo. ¿Y qué hace que un volcán entre en erupción? Hay distintos factores que de hecho pueden provocar la erupción de un volcán. Uno de ellos es el movimiento de las placas tectónicas. Cuando dos placas chocan, pueden aumentar la presión entre ellas y provocar una erupción. Eso es interesante. Dime, ¿hay otras causas? Sí. La cantidad de gas y el tipo de magma también pueden afectar a la probabilidad de una erupción. Si hay mucho gas en el magma, puede aumentar la presión y provocar una erupción explosiva. Vaya. Esa es mucha información. ¿Y cómo puede el ser humano evitar una erupción volcánica y protegerse de ella? Es importante estar preparado y tener un plan bien pensado en caso de erupción volcánica. Asegúrate de tener preparado un kit de emergencia con provisiones como comida, agua, linternas y primeros auxilios. Oh, ya veo. También debes conocer las rutas de evacuación y tener un plan preparado en caso de erupción. Mantente alejado del volcán y de las zonas bajas y dirígete a zonas más altas si ves una señal de erupción volcánica. Entendido. También es importante escuchar a las autoridades y seguir todas sus instrucciones. Ellos sabrán cuál es la mejor forma de actuar en caso de una erupción. Lo recordaré, tía. Bien. Ten siempre un kit de emergencia y recuerda qué hacer en caso de una erupción volcánica. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Ok, tía. Gracias por ayudarme con mi proyecto. No hay problema, Tofu. ¿Hay algo más que quieras saber sobre los volcanes? Sí. Me preguntaba, ¿cuánto puede durar una erupción volcánica? Depende del volcán y del tipo de erupción. Algunas erupciones pueden durar solo unas horas, mientras que otras pueden durar días o incluso semanas. Es una locura. No tenía ni idea. Sí. Los volcanes son realmente fascinantes y poderosos desastres naturales. Pueden causar mucha destrucción, pero también pueden crear nuevas tierras y traer nueva vida a una zona. Vaya. Nunca lo había pensado así. Sí. Es importante entender y respetar el poder de la naturaleza. Siempre debemos estar preparados para los desastres naturales y hacer todo lo posible para protegernos y a nuestras comunidades. Ya entiendo, tía. Gracias por educarme sobre los volcanes. De nada, Tofu. Siempre estoy aquí para ayudarte a aprender. Ahora haré el mejor proyecto de ciencias. ¡Gracias! Oh, estoy segura de eso, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!